... Buenos días, soy Inmaculada López Vilchez, catedrática de dibujo de la Universidad de Granada y el libro que tengo en mis manos puede marcarse en el contexto de la celebración del quinto centenario del nacimiento de la Universidad de Granada que fue fundada por el emperador Carlos I de España y Quinto de Alemania en 1531. Su título es revelador y metafórico, la mirada del águila, pasado y futuro de la Universidad de Granada a través de sus símbolos. A lo largo de estos 500 años, muchos han sido los signos que se han ido vinculando a la institución, pero fundamentalmente el más importante de ellos ha sido el escudo de arma del emperador Carlos I de España y Quinto de Alemania, que es el referente que por estatutos corresponde vincular a la universidad y ha sido el que se ha respetado en la actual renovación de la identidad visual corporativa. En noviembre de 2016, el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó una renovación y una unificación de toda la identidad corporativa de la Universidad de Granada bajo el paraguas de un programa que fue llevado a cabo por el diseñador Joan Zhang. Con motivo de esta presentación al público de la nueva imagen o de la actualización de la imagen de la universidad, el 2017 acogió en el patio de la capilla del Hospital Real una exposición homónima en la cual se podía hacer un recorrido histórico a través del pasado, el presente y el futuro de estos símbolos institucionales. En la exposición se hacía un recorrido visual, eminentemente visual, por todos estos elementos patrimoniales, mobiliarios, desde medallas, reposteros, muebles e incluso diversos enseres como mazas que forman parte de la vida académica y la vida institucional de la universidad, así como una recopilación de toda la evolución de aquellas imágenes significativas que han ido haciendo representativas a la universidad a lo largo de sus documentos. La exposición se daba a conocer a través de una instalación anamórfica en el propio patio de la capilla en la cual, situándose de una posición concreta, se configuraba de manera velada lo que sería la presentación de la nueva identidad visual corporativa. En el libro podemos encontrar una contribución que explica todo el proceso de esta exposición, sus significados, sus partes. Se concibe a modo de libro catálogo y cuenta también con la participación de insignes participantes, como puede ser la doctora Mari Carmen Calero Palacio, el propio diseñador Joan Sanz. Encontramos también participación de Rosario Velasco como promotora de lo que puede ser una adaptación de la identidad corporativa a distintos productos, a merchandising, un estudio del diseño gráfico en la universidad a cargo del profesor Fernando Hernández Rojo y también la divulgación de las primeras imágenes a cargo de Ángel Roldán. Es decir también que para la elaboración de este trabajo ha sido una tarea amplia y multidisciplinar en la que han formado parte desde su promotor y vicerrectorado de extensión universitaria, así como bastantes unidades de la universidad como el archivo, la biblioteca, profesionales y estudiosos a los que desde aquí agradecemos toda su colaboración. ¿A quién le puede interesar este libro? Pues en general a cualquier persona que esté interesada en conocer cuál es el origen, el significado, cuál va a ser el futuro de esta imagen institucional de la universidad y conocer sus símbolos a través de un documento que es gráfico, eminentemente gráfico, con un complemento ilustrativo de textos que consideramos apto para todos los públicos.